En 1999, 9 años después de dar a conocer su ópera prima, Los Simpsons, McGroening nos regaló otra joya de los dibujos animados satíricos Futurama. Esta serie narra las aventuras de Free, un joven repartidor de pizzas 20 añero que es accidentalmente congelado y despertado un milenio después, en el año 3000 en la ciudad de Nueva Nueva York. Aquí te damos 5 simples, pero contundentes hechos que te harán dar cuenta que las historias de Free, Leela y Bender son mejores que las de Bart, Homero y Lisa. Número 1 Trama. El simple hecho de que Futurama se lleve a cabo en el futuro, mientras que Los Simpsons se manejan en el presente, hace que la primera tenga una gran ventaja. Con esto no queremos decir que los chistes o la trama de Los Simpsons sea mala, lejos de eso. Es solo que pudiendo jugar continuamente con aliens, planetas, inventos y muchas variables ficticias, se consigue un rango mucho mayor que estando atado a temas reales y posibles. Número 2 Referencias. Ambas series utilizan referencias conocidas para construir sus historias o chistes. Sin embargo, y por la misma razón tratada en el punto anterior, las referencias empleadas en Futurama pueden ser mucho más rebuscadas. Por ejemplo, Los Simpsons solo pueden hacer referencias a temas de terror estilo zombies y vampiros en los especiales de Iowen, mientras que en Futurama basta con decir que son una raza extraterrestre y pueden incluirlos cuando deseen. Número 3 Lenguaje oculto. Aparte de basar todos sus chistes en física cuántica real, e incluso haber inventado un complejo algoritmo matemático, Futurama es dueño de uno de los mejores aster eggs en la televisión. En muchos episodios aparecen de manera sutil, como grafitis o anuncios, muchos mensajes extraterrestres, compuestos por garabatos y símbolos que a primera vista parecen no tener sentido. Sin embargo, estos esconden dos lenguajes creados específicamente para la serie y que, de molestarse en descifrar, revelan muchos chistes extras. El primero de estos lenguajes contiene símbolos que corresponden a cada una de las letras del abecerario. El segundo corresponde a un complejo código de sumatoria modular, lo que quiere decir que la siguiente letra es creada con la sumatoria de todas las letras anteriores más la letra actual. Lo sé, nosotros tampoco entendemos. Número 4 Vender y Zoidberg. Definitivamente los mejores personajes de la serie. Un robot alcohólico, cliptomaníaco, mentiroso compulsivo, megalomaníaco y amoral. El otro un doctor de una raza extraterrestre, patético, asqueroso y fracasado. Dos razones por el precio de una. Número 5 Todo está perfectamente calculado. Muchas series, tienden a añadir eventos y giros en la trama que a la larga crean incoherencias con la cronología, o que, en el mejor de los casos, resultan ideas forzadas. Futurama, en cambio, tiende a revelar puntos importantes de la trama apoyándose en eventos que sucedieron varias temporadas antes. Un ejemplo es cuando en el episodio de la cuarta temporada de Will of Free se revela que fue Nibbler quien congeló a Free y en el primer episodio de la primera temporada podemos ver la sombra de Nibbler cuando Free cae a la congeladora. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta más Futurama, o se mantienen leales a los Simpsons?